Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este jueves 19 de noviembre. Bienvenidos, comenzamos. El gobierno del presidente Nayib Bukele otorgó un contrato de lobby de 780 mil dólares a una firma de Washington creada hace tres semanas para promover la inversión en Estados Unidos, según la información que publicó recientemente la agencia AP. El periodista de AP Joshua Goodman indicó que la nueva entidad Inves El Salvador es la tercera firma que se registra como agente extranjero de El Salvador desde agosto con contratos por más de 1.6 millones de dólares. Este hecho provocó la reacción del diplomático estadounidense Mark Feinstein, quien formará parte del equipo del programa de gobierno para asuntos internacionales, entre ellos América Latina, del presidente electo John Biden. Feinstein publicó en su cuenta de Twitter que la contratación de la firma de lobby no salvará al presidente Bukele de su responsabilidad por sus acciones antidemocráticas dentro de su administración. Este jueves 19 de noviembre autoridades de protección civil anunciaron que ante la degradación del fenómeno natural IOTA mantendrá la alerta roja únicamente en el municipio de Nejapa y se mantendrá la alerta naranja en cinco municipios de Oriente y Occidente de El Salvador. El resto del país permanecerá en alerta amarilla. Además, Protección Civil puntualizó que mantendrá la alerta naranja en los municipios de Citala, Las Flores y San Fernando en el departamento de Chalatenango, mientras que en Santa Ana se mantendrá en Mazahuat y Textistepeque. De acuerdo con la institución, esta decisión se debe a la situación de saturación de humedad en el suelo, así como al incremento en el nivel y caudal en la cuenca alta del río Lempa por los remanentes de IOTA. Alcaldías municipales adeudan alrededor de 120 millones de dólares a proveedores debido al impago del FODES por parte del gobierno de El Salvador, según el alcalde de Sollapango, Juan Pablo Álvarez. De acuerdo con el Edil Álvarez, entre los pagos pendientes de las alcaldías están servicios básicos como energía eléctrica, gasolina, pago de empleados, ferreterías y farmacéuticas. En total, las municipalidades reclaman casi 248 millones de dólares a razón de los 41 millones que mensualmente deben ser transferidos, según lo estipula la ley FODES. Diputados de la Asamblea Legislativa manifestaron que es una forma de ahorcar de parte del Ejecutivo a las municipalidades de cara a las elecciones municipales y legislativas del próximo 28 de febrero. Y el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Atilio Carrillo, confirmó que para el mes de diciembre la selección de El Salvador jugará un partido de carácter amistoso contra los Estados Unidos. Este partido se desarrollará en el estadio El Inter de Miami CF, ubicado ahí en Fort Leather, el día 9 de diciembre. Ese ya es el estadio que se han solicitado los respectivos permisos para que se pueda desarrollar el partido de la selección absoluta de El Salvador versus la selección absoluta de Estados Unidos. Por su parte, el técnico de la selecta Carlos de los Cobos ha solicitado tener un microciclo previo al encuentro a partir del 30 de noviembre al 2 de diciembre y espera contar con todos los seleccionados, tanto nacionales como los que juegan en el extranjero. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Por favor, guarde todas las medidas que sean necesarias para evitar así más contagios de COVID-19. Soy Ana Vilma Marquel y regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto.